Llegó el viernes y el final de tu semana tiene que ser con Todo Pasa. Bienvenidos a la última tarde de la semana. Hasta las 17. Suena por Urbana Play, 104.3. ¡Todo Pasa! Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a Arranca Todo Pasa. A Viloni le gusta esto, la felicidad nos rodea el cuerpo, nos abraza, nos da calor. 15 grados, 8, pero mirá lo que es este clima, esta situación es perfecta, es ideal para arrancar rockeándola. Clemens, yo necesito urgentemente, mis venas me piden que me inoculen con la vacuna del Tepido Milde. A Viloni le gusta eso porque a Viloni le gusta mucho el rock and roll y paradójicamente es una masa. Es una masa total, pero eso no digo, es un émesis. Es acaso quien se haya agarrado a piñas sin registro porque se amenazaron y tenía un encuentro días después de la nota que nadie chequeó. Pero ya va a suceder, ya va a suceder y va a ganar Viloni, nosotros lo queremos mucho a Viloni, le mandamos un abrazo. De alguna manera es como si lo hubiéramos seguido en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Está siempre presente. Siempre, siempre, siempre. Y hoy, hoy preparé un Tepido Mildis, no sé si es emotivo, es rockero. Bueno, para mí ya que sea rockero me emociona. Te va a gustar. Para mí ya me emociona. Mi rockero, perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ferrer. Es si te va a gustar. Sinónimo de emotivo. Sí. Porque el rock genera muchas emociones. Para mí que sí, para mí que sí. La música genera emociones, ¿no? No sé si es propietario un estilo musical de la emoción. Bueno, algunos, por ejemplo, elegant no le genera ninguna emoción. No, bueno, a mí, a mí no me genera ninguna emoción. Me encantó hablar con elegant cuando hicimos la nota. No puedo creer lo que se transformó. Elegante. Después de la mención de la vicepresidenta se transformó en otra cosa. A mí me llama muchísimo la atención cómo hay un sector en redes sociales que son los más picantes de todo y de repente una letra elegante dice me armo un porro y es como ¡no! La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. ¿Estás leyendo la letra del DIPI o de elegante? Las del DIPI, posible candidato. En una de esas. Están a este nivel, ¿eh? Pero DIPI representa el bien. Claro. Es lo que me faltaba. Elegante, no se expresó políticamente jamás. Solo dijo que hizo el tema con la conectar igualdad y un micrófono en mil pesos. Es una nota que para mí se la mandó Panza. Cada vez lo pienso más que salió, no sé si en Washington Post o dónde, que la habíamos posteado hace como un mes. Bueno, no importa. Está lo mismo. Se convirtió en otra cosa. Pero es verdad que cuando vemos los videos elegantes, además nos pasaba un poco lo mismo. Decíamos, ché, qué trash. Y bueno, lo que pasa es que es lo que vino, qué sé yo. También pasa cuando Vicentico habló del doctor, que a él, el que le gusta es el doctor, el del tema 30 mil pesos. Sí. Y que también tiene unas letras crudísimas. De hecho, su último... Tremendo, tremendo. Su último tema. Casi triste, casi triste. Ni Macri ni Kirchner es el último tema del doctor. Que el doctor después se tomó el trabajo de escribir, de agradecer también. Digo, te guste o no te guste. Son artistas en un palo que nos puede quedar lejos o no. Son referentes, te duela o no te duela. De alguna manera vas a ese mundo a conocerlo y a buscarlo. Por eso está bueno. A veces cuesta que ese mundo venga a nosotros porque no nos necesita. A mí me parece maravilloso que nos lo necesiten. Y a la vez configura un problema. Nosotros queremos entrevistar. Vino Trueno, hablamos con Wos, hicimos notas. Pero ellos, nada, se promocionan de otra manera. Casi que nos hacen un favor. No nos conocen. Y sí, a nosotros no nos rinde más que a ellos, me parece. Igual la discusión es, ¿es bueno el plan Conectar Igualdad o no? Y para pensar en esa discusión... No, ese debate no existe. No está ese debate. Imagínate en un país que te guste. Imagínate si Estados Unidos tiene un plan Conectar Igualdad. ¿Te parece bien? Si lo tiene Alemania, ¿te parece bien? Ya sucedió. Lo tuvo Uruguay y nos pareció para imitar. El plan Conectar Igualdad fue el primero de la región de Uruguay. Y todos lo queríamos imitar cuando Mujica era reivindicado por izquierda, derecha, por todos lados. Lo hicimos nosotros, pero entró la grieta. Cuando entró la grieta ya se transforma en otra cosa. No, vuelvo a lo que decías. Es verdad, me arrepiento. Toda canción genera emoción. Distintas. Sí, pero desde la cumbia, la canción romántica. Cualquier estilo. El heavy metal. Algunos lloran con el tema del heavy metal. No, a mí elegante, quizás las letras no las tengo de anteriores. No me representan. Pero salgo a bailar. Eso sí, eso sí. Lo he escuchado. Mi mujer me preguntaba por elegante. Porque parecía haber despertado todos elegante. Le digo, es el que escuchábamos en el auto el otro día. Todo volumen. Sí, claro. Hace un mes que suena en el auto, en mi auto, por ejemplo. Y quiero decir algo para afuera de la grieta, como nos gusta a nosotros. No podés, estás en la grieta. No, no. Estoy muy contento porque mucha gente que conozco hoy se empadronó también. Y eso está buenísimo. Se empadronó para ser vacunada. Me parece que es un lindo motivo para celebrar. Eso ya nos va poniendo, si querés, un poquito más de emoción a flor de piel. No, es divino, la verdad. Para ropa y rolear y bailar después. Sobre todo veo cómo se pone la gente que se empadrona, ¿no? Por ahí el que ya se vacunó, el que se vacunó hace un mes y demás, pierde un poco de vista, relaja un poco la tensión que genera los nervios de la vacuna. De me tocará, no me tocará. Entonces, veo a los de 30 y pico. De golpe están como niños, realmente sacados. Es el racquetario más efusivo. No, pero está bien porque es el que les llegó más tarde. Ahora, Emi y yo, que somos del Team Pitufo, estamos en un momento de mucha tensión y pobre mi novia, ¿no? Porque se la estoy como, no vayas, por favor, no vayas a tal lugar porque te pasa lo mismo, ¿no? Estamos recién vacunados y estamos en esa ventana de tres semanas de no es momento para agarrárselo ahora, ¿no? Entonces, mucha tensión. Hubo una semana en la que... ¿Ya tenés una semana vos inoculada? No, yo tengo... Cuatro días, tres días. Y Edu tiene una semana. Entonces, voy una semana detrás de él. Él está, o sea, va bajando la paranoia y yo bajando un poquito. Pero en esto, de tipo, más que nunca, ahora, si llegaste hasta acá, estas tres semanas son de oro. Entonces, estamos como muy, muy... Bien, muy guardados, muy atentos y muy cuidadosos una vez que te diste la dosis. Van acá tres semanas. Y después de esas tres semanas no es que sos un superhéroe, que tenés poder. No, podés contagiar. Te podés contagiar, podés transmitir. Lo que está buenísimo es ver, no sé, cuando ves los índices alarmantes de contagio en Inglaterra y ves el número de muertes, decís, ahí está. Ahí está la cosa. O sea, mueren 30 y se contagian 30.000. Bueno, vale la pena. Vale la pena las dos dosis, ¿no? Por supuesto. Quiero decir, o traer algo que mencionó Clemen hace un ratito. Y me emociona cómo hay amistad entre el rango etario. 40-45 y 35-40. Creo que... Pero no son tan distintos. Creo que los de 20, por ejemplo, no tienen amigos de 30. Hoy por hoy. Eso cambió. Una afirmación de Juan Ferrari. Sin ninguna base. Es la mejor manera de afirmar en un medio. Te voy a dar su todo el viernes. Chicos, la verdad que buenísima la columna de Juan. Gracias. Juan, un dato, ¿eh? Mi WhatsApp. El invitador de la Provitola es. Para hacer bien la nueva sección, ningún dato se llama esto, ¿no? Ningún dato. Ningún dato. Opiniones fuertes en base a nada. Pero de verdad, lo digo, porque yo lo chequeo. La semana pasada estaba muy contento por amigos que tengo que llegó a empadronarse o vacunarse y todos están en los 40s. Claro. Y ahora funciona al revés. O sea, muchos amigos de Emi y de Clemen están contentos por los 35-40. Es verdad, lo noté en mi WhatsApp. El día de hoy fue el más movido en cuanto a esta cosa generacional de qué bueno y captura de pantalla, me empadroné y demás. Y es verdad, creo que no hay tantos de 20 amigos de 30, más si de 30 con 40. Un 25 con un 35, decís que hay menos match. Yo creo que sí. Y les pregunto para seguir este estrés con tantos datos. Sí. ¿Tienen amigos de 65 años? No. Ahí ya entramos en la esposa de mi hijo, mi amigo. Pero contesté casi con asco. Pero no, en realidad no tengo. De ese edad, claro. No, viejo no. Es mucho. 60, sí. 60, sí. Conozco gente de 60. Amigo, amigo. Que conocí hace 20 años y que considero amigos, ¿sí? Yo tengo amigos de 50, ponele. Pero bueno, tengo 43. Sí. Yo a vos te admiro. Yo a vos te veo todos los días. No lo puedo creer. Ese Clemente. No veo tanta distancia. Bueno, le voy a confesar la verdad. A Chini la trajimos porque estamos tratando de tener una amiga más joven. Sí, es verdad. No porque la ureguís. Es la que usa el Twitch. Pero sale con alguien de 40. ¿Vos te pareces? Usted es terrible. Es una cosa tremenda. Hablando de eso, hoy vamos a tener una gran nota. Gran nota. Vamos a tener una gran nota. Claro que sí. Y además viene la querida, la querida, ¿no? No sé. Maya de Wax. La querida Maya de Wax. Sí, sin duda. Sin duda. La cual estamos esperando para ver sus recomendaciones. A ver qué vamos a estar viendo el próximo fin de semana. Les pido a Mildis, ¿eh? Les pido a Mildis, pero estamos con una euforia notaria. Muy arriba. Sí, muy arriba. Muy arriba. No podemos parar. Acaso, Matías. Acaso, una de las previas más hermosas. Mientras está jugando la Eurocopa. Mientras mañana juega el seleccionado argentino contra Ecuador. Siento que estamos demasiado precavidos con ese tema. Diciendo, ojo que es jodido. Ojo que Alfaro nos llena el centro. No gana un partido en toda la Copa América. América Argentina es superior a Ecuador. Y ese es un problema cuando tenés que demostrarlo en la cancha. Pero eso será mañana a 10 de la noche. No puedo entender el horario. ¿Qué hay novela en Brasil que sale a las 10 de la noche? No tengo idea. Después una eventual semifinal. En realidad se juega la semi. No se sabe quién la juega. También 10 de la noche. Marte, 10 de la noche. Algo está fallando. Y hoy durante los Chorigaves tenemos Bélgica-Italia. Hermoso. Dos fiestas. Chorigaves y Bélgica-Italia. Y está jugando España con Suiza ahora también. Así que hay, hay fútbol para disfrutar todavía. Qué cebados, ¿no? Ah, ah. El pavileo de los Chorigaves es lo que dije el viernes pasado. Cada viernes una innovación. Somos el Ministerio de Innovación de los Chorigaves. Todos los viernes tenemos algo nuevo. El viernes pasó una apertura especial para los Chorigaves. En los anteriores nuestro cartel, nuestra chorizum, toda la cuestión. Siempre con las limitaciones que nos pone la circunstancia, la pandemia. Porque nos gustaría hacer un gran quilombo. Pero dentro de las limitaciones, la creatividad de la producción, que hace un upgrade, no quiero adelantar nada. No, hoy va a estar muy bien. Pero me puse muy contenta. Va a estar muy bien. Me alegro. Me alegro mucho. Anoche te pesqué el capítulo de DC Pop del Autotune. Voy atrás de ustedes porque no estoy viendo nada. Pero sentí que ya lo había visto porque... Lo comentamos mucho. Y un poco sí, lo comentaron mucho. Igual me duermo diez y media de la noche, como que estaba arruinado. Yo con temas series me pasó algo... No entendí si la empezaste ahora o si la retomaste o si agarraste una segunda etapa. El año pasado quise ver Los Sopranos porque nunca la había visto y porque todo el mundo te dice que es una de las mejores series de todos. Me la han recomendado mucho. El año pasado pasó eso. Además de hacer masa madre, dijo, che, la serie importantísima que no vi es el año para verla. Exacto, exacto. Y el año pasado vi varias, Video Office, Community y varias más. Y Modern Family. Y la abandoné en el quinto capítulo. Y esta semana empezó a circular el tráiler de la nueva serie basada en Los Sopranos que es la que te cuenta la infancia de Tony Soprano. Y vi el tráiler y me pareció espectacular. El tráiler me cebó muchísimo. Dije, esto está re bueno, pero no vi Los Sopranos. O sea, no puede ser que me entusiasme tanto con esto nuevo. Pero algo que no viste. Claro. Pero viste cinco capítulos. Y retomé Los Sopranos esta semana. A partir del sexto capítulo, quinto capítulo de la primera temporada. Y ahora estoy viendo uno por noche. Lindo plan después de cenar. Tenés para un par de años. Porque son muchas temporadas, muchos capítulos. Muchas temporadas. Pero la verdad que en esta situación... Cuando pescás 40 minutos, una horita, le metés. Sí, claro. Es un lindo plan. En la manera. Es un lindo plan después de cenar y antes de tirarte en la cama a leer algo. Te ves Los Sopranos y está buenísimo. Así que sí, yo estoy muy contento con eso. Bien, me parece muy bien. Lees en la cama, Clement. Lees en la cama. La mejor manera de conciliar el sueño. Sí, claro. Te dormís. Yo ayer también leí un capítulo de un libro en la bañadera. No. ¿Está mal? No, guarda. ¿Se puede o no se puede? Perdón, igual que... ¿Tenías velas? ¿Te podés morir? No, no. En este caso no, pero me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Velas con aroma. Me hubiera encantado. Libro en la bañadera no. No, porque necesité un golpe de calor. Necesité un golpe de calor y dije, bueno, me llevo el libro. Estaba frío, estaba estornudando, estaba resfriado. Acababa de recibir el negativo del PCR que nos hicieron, pero estaba resfriado. Es que hace frío en realidad y vuelvo caminando a casa todos los días. Libro en la cama para mí está buenísimo. Hay un tema que es que las últimas dos páginas probablemente al día siguiente las tengas que volver a leer porque hay un momento que no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Y es cuando digo, bueno, ya está, es cuando... No, pero suele pasar las últimas dos o en cualquier momento que no tenés la suficiente concentración, leíste tres páginas y decís, las vuelvo a leer. Y la postura, ¿cómo lo ponen? ¿Lo apoyan sobre el pecho? ¿Están sentados? ¿Están acostados? Cada uno tiene su técnica. ¿En la cama? Sí. Sí, depende. Como que me lo clavo en la panza, pero después lo levanto, no sé, te vas moviendo. Me lo clavo medio en la panza y esa es. Yo leo con Kindle. Yo leo con Kindle. Uso mucho Kindle y lo tenés apoyado. A mí me... Mejor dispositivo. Vos sabés que nunca en la vida tuve, no estoy en etapa más lector, pero aún en la de más lector, nunca lo tuve, no por ningún prejuicio, simplemente no lo tuve. Y el que lo tiene, lo miro con admiración, digo, no tiene contra. No le veo ninguna contra. Te digo la mejor de todas, lo tengo hace 10 años, nunca le tuve que hacer nada. Nada. Lo cargás y lo usás. No, no, no. Hoy que lo dijiste, hoy que lo dijiste. Hoy que lo dijiste. A mí me regalaron una lucecita de LED. Está buena para pegar el libro. La enganchás al libro. Sos medio un hobby, pero estás ahí, viste, como cada vez más cerca. La necesito, me encanta eso. Está buena, es como un farolito, así chiquitito. Sí, con un broche. Exacto, con un broche y lees así. Porque si tu pareja está dormida, no la molestás con un veladorazo. Porque yo también leo el libro de papel, pero está bueno. Viste que no, salvo que tengas esta cosa dimiada o de LED, el velador como que no hay término medio. Vos es zarpado, es una luz que te ilumina toda la habitación. Tiene que estar dirigido, pero de todas maneras. Vamos a hablar de la convivencia, entonces. Porque compartir un cuarto es compartir un televisor, dos veladores, en el mejor de los casos, un aire acondicionado o ventilador. Todo motivo de conflicto. Yo traje un conflicto nuevo a la pareja. ¿Cuál es? El viejo conflicto es si uno quiere ver tele, la tele es lo que molesta. En mi habitación hay una tele desenchufada, lo que hay es una compu. Y la compu se acerca mucho más a la otra. Trae mucha más luz que la tele. Claro, porque está mucho más. Lo sufro. Me pongo auriculares, pero la luz es jodida para el otro. Sí, últimamente el auricular me ha resuelto. O sea, yo veo otra cosa con auriculares en la tableta, etc. Paloma ve todo en la computadora. No tenemos tele en el cuarto, ella ve en la computadora. Es muy fan de RuPaul's Drag Race. Sí. Que hay en todos los países ahora ahí de España. Entonces siempre ve eso. Y yo veo con el iPad, con la tableta. Yo también. Con auriculares y si no yo leo, lo único que se pide es bajar el brillo cuando el otro duerme. Me da un poco de bronca ver series en una tableta, en una computadora. No me gusta. No, 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 prefiero verla en una pantalla más grande. Me molesta. Me encanta igual que lo plantás como un embajador. Lo único que se pide es bajar un poco el brillo, como si fuese... Es como, no, estoy llegando a un lugar y digo, lo único que le vamos a pedir es que por favor bajen el brillo. Estradita en la mano, por favor. Sí, claro, sí. Sigamos con convivencia de habitación, porque no estamos yendo a la convivencia. Ropa tirada en el piso. Emile, ¿se todo gritas? Me saca, me saca. Cada uno tiene su lado de la cama. ¿Hay algún lugar que no sea cama ni piso? Digamos, un silloncito, una silla, un mueble, un algo para apoyar. Una bicicleta fija. Algo, algo, algo. No, pero hermano, te sacas la remera. Sí. Igual voy un paso atrás. Tiene un tema que odio. Upa, upa, upa. Buena onda, Emi. Upa, tranca. Ay, no lo amo mucho, pero esto lo odio. Qué suerte que es viernes, ¿eh? Se saca las remeras y los canguritos, los buzos, todo lo que tenga una manga, y una manga queda adentro. No sé cómo hacer. Ah, es un toque fuerte el que tenga. ¿Y a vos qué te molesta? Que yo después la lavo y cuando la voy a atender, tengo que meter la mano en la manga helada. No, debería sacarlo antes de ponerla. No, antes. No me doy cuenta. Agarro el tacho de la ropa y meto. Ya lo sabés. Y él también lo sabe. Pero a él le importa. O sí, esa es la diferencia. Y a él le importa que yo sea feliz, se supone. Sí, bueno, pero esto no puede controlar estos detalles. Algo más ríspido para preguntar con respecto a... ¿Puedo entrar en ese terreno en el que siempre entramos y siempre hay alguien que dice, estoy comiendo? Ah, yo tenía como ítems en el medio, pero para llegar a esto. Ah, no, el aire. La retención de aire. No. ¿Cómo se maneja? Pero vos tenés un tema... No, yo... Yo soy... Soy fanático. Yo soy una garrafa. Soy fanático. No te estarías vendiendo muy bien. Pero bueno... Es como la antorcha de Dios. No, pero es tremendo. No, vos entrás con un encendedor y te sale... Con lo cual, en el arranque de una relación, no es algo que cuentes. No. Pero con el devenir de los días, va a aparecer el tema. Estoy muy confiado en la firmeza de mi relación para contar esto al aire, porque esto me baja puntos ante... Sí, ¿qué se hace? Que pase es grave. Contarlo en mi casa sería más grave todavía. No, no. Yo nunca adelanto. Yo me voy. Pero yo ya tengo el código de... Me voy al sillón en la otra punta de la casa y vuelvo en un rato. ¿En un rato? ¿Cuánto necesitas? Yo necesito estar horizontal y relajado. ¿Dos minutos? Horizontal. Horizontal es más práctico. Pero ¿ustedes se permiten soltar? No, no, no. Habitualmente no. ¿Han fingido estar dormidos para soltar alguna vez? No, no, no. No, no. Muy excepcional. Muy excepcional. Creo que quedó en el pasado. Yo creo que soy víctima del yugo cultural. Del lanzamiento. De que creo que ustedes pueden... El yugo cultural. Sí, ustedes pueden y yo no. Entendés, como que es más masculino. Lo tengo que trabajar. Claro, claro. Eso es lo que pensás vos, digamos. Sí, es lo que siento y es culpa de todos nosotros. Pero... De construir. Pero Eduardo flatulea delante tuyo, digamos. No. Ah, ok. No, 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 no. Sería peor que la manga. Es que no se da, no se da demasiado. Tratamos los dos de que no. Tampoco ocurre tan seguido. El tema es cuando te sentís muy mal, ¿no? Porque a veces hay un cuadro... Gol de España, ¿eh? Pero ahí... Ah, mirá. Ahí vos estás al lado así. Gracias, Juan. Se siente. Vamos a la informa. Jordi Alba rebotó en un jugador suizo y... ¿Lo estás viendo? No, no, en Twitter. Uno a cero, recién. Bien, perfecto. Bueno. Una más iba a traer de la convivencia. Sí, por favor. No, persiana, cortina, eso, qué tan baja, qué tanto se oscurece el cuarto, también es otro motivo de pelea. Uno que tiene para mí bastante conflicto, que es como el de la ropa, es vasos y platos. Sí, desarrolle. ¿Llevan vasos a sus mesitas de luz, por ejemplo? No habitualmente, pero puede haber un vaso. ¿Cuánto puede quedar ese vaso en la visita de luz? Está el otro día. Me vuelvo loca. Ah, entonces no hay un conflicto grande. A veces algunos... Me vuelvo loca. Tarda una semanita. No, porque te dice, me traes un vaso de agua, dale. Llego con el vaso y hay otro. Digo, escucha, ¿esto cuánto hace? De ayer. Le digo, ¿no se te ocurre en 24 horas llevarlo? Ponelo ahí y no pasa nada. No quiero el tótem de vasos. Aparte hay un gato. Tótem de vasos muy bueno. Hay dos vasos. Hay un gato en esa casa que... No hay un tótem. Rompió vasos. Pero por supuesto. Culpa de Eduardo o culpa del gato? De los dos. Un trabajo en conjunto. 68, 61, 104, 3, queridos amigos. Tienen una línea telefónica donde se pueden despachar con estas pequeñas delicias de la vida conyugal. Hola, chicos. Mirá. Nosotros usamos la regla, pedo en sueño, no tiene dueño. Y te haces el dormido, entonces. Y claro, claro. Te haces el dormido permanentemente, pero no. Claro, claro. No es por ahí, no es por ahí. No sé si contar. Pero no... Es fuerte, es fuerte. Es un tema difícil. No es de gas, no es de gas, no es de gas. No, si esta semana tuvimos un pequeño... Fui yo, tú. Ella no, ella es divina, la verdad. No tiene una en contra. No hay nada en contra. Nada malo. Para el fan de los Simpsons es desde el momento de Omero pelando la naranja, explicando cómo es una relación. Ella está antes que yo en la cama, entonces generalmente cuando yo llego, me pide algún favorcito. Me llevas la compu de la cocina. Claro, algo, algo. Pero un par de veces, no es algo repetitivo que se decían, pero un par de veces sucedió que llegué, me cambié, me puse en bolas, me voy a meter en la cama y me haces un favor. Y es como, me estoy quedando de frío, no me lo pidas. Datos que duermo en bolas. No, una forma de decir. No, me entendés lo que digo, como, ya está. Me vas a pedir algo. Pasó el momento del favor y no lo aprovechaste. Y ahora que estés... Pero es una comida. Eso pasa, ¿no? En esta época. Estamos en igualdad de condiciones. Ahora que vaya, porque yo es lo mismo. Antes yo te lo hago. No, porque yo estoy calentita. Exacto. Pero vos tenés que tener en cuenta que yo acabo de llegar, todavía estoy vestido, es el momento para pedirme lo que quieras. Y no me cuenta, Clemen. En esta época sale mucho, apagué la estufa del living, por ejemplo, los que tenemos las estufas eléctricas, y uno está a punto de decir que esté toda la noche, que gaste mucha electricidad, que me lleve una factura tremenda, pero no me hagas levantarme a chequear cuando seguramente esté apagada. Claro, bueno, hay un debate interno, generalmente, te despertás tres de la mañana con ganas de hacer pis y hace frío, y pensás, aguántame, trato de quedarme dormido de vuelta. Ese pis que era de las tres, lo hiciste cuatro y media. Sí, pero te viste una hora y media despierto debatiendo si tenías que ir a mediar o no y parece una hora y media del sueño. A mí se me está metiendo la perra en la cama y no me doy cuenta qué es lo que me molesta en la cama, en los pies. Estoy como atrapado, viste, que te atrapa los pies y no te podés mover. La estoy pasando mal y no sé por qué. En casa se le llama la piedra. Claro, no se mueve. Cuando cae Fidel en el medio y te tironea el acolchado, de decir, flaco, me quiero dar vuelta. No puedo creer que un animal duerma en mi cama. Me lo hubiera hecho hace 10 años y no lo hubiera creído. Yo tengo dos perritas. No lo hubiera creído que iban a dormir en mi cama. O sea, dije, nada, ni en pedo nunca. Un buen chivo expiatorio la perra también, para estar la culpa de cosas. ¿De los gases? Te guiño este ojo. No, porque ahí vamos a entrar en otra cosa. Hola, chicos. A mí me cuesta mucho. Como Clemens, soy una garrafa también, pero tengo excusas al perro. Así que cuando estoy en esa situación, lo primero que hago, agarro el collar del perro y le digo, vamos a pasear, damos una vuelta, desagotamos un poco la garrafa y volvemos. ¿Desagotamos la garrafa? Es mucho mensaje. Esto creaste. ¿Has creado monstruos? Lo has logrado. El que le echa la culpa al perro, o sea, todos sabemos los olores. ¿De perro? Sí, el de perro es especial. El pedo de perro no es el pedo. No, es distinto. Es diferente. Este mensaje de... Y gato, no sé, ¿tiene flatulencia el gato? No, ¿sabes los pedos que se tiene? Sí, mirá. Ahora mejoró, porque le cambié el alimento. En arroba todo pato 104.3, hay mensajes que no entiendo como este. En casa pedo party fuerte con fantasmita y todo. No, 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 no. Bueno, cada uno se divierte como quiere, dijo. Cada uno se divierte como quiere. A mí me ha contado... Atamita quedó alante de los 20. Amigo que vive en el sur, me había contado un amigo de él, que estaba en una cita... ¿Qué pasó? Nada, nada, siga. Siga, 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 siga. Estaba en una cita, que estaba en una cita yendo del sur para Capital y el tipo estaba garrafeado a morir. Ya quedó garrafa, ¿viste? Sí. Y cuando van a subir por el puente Puerredón, que van a pasar zona de Riachuelo y demás, viene la barata. Es ahí, es ahí. Baja la ventana, flatulea violento y dice, mmm, la baranda que entra de acá. Y fue él en realidad y lo usó como excusa. Mezclado, mezclado. Había un mix, había un blend. Había un blend. Había un Sinopharm y Sputnik. Esa tengo un amigo que la hizo. ¿Te ubicás dónde está el Seams? Conozco. A la altura de Rodríguez. Tenés que ir ahí. Wilde. Ahí tenés Seams. Lo que pasa es que entre el Seams, el Reconquista, el Riachuelo, tenés gente de todas las latitudes haciendo... Hola, chicos. En cuanto a mi convivencia con Yuval, mi lado de la cama suele estar bastante prolijo y el lado de mi mujer es la franja de Gaza, literal. Una batalla perdida. Acá, el hombre ordenado, rompiendo los estereotipos, Emilce, que has construido. El hombre ordenado, la mujer muy desordenada. A mí me molesta que me digan, que me digan, la ropa tirada, no puede ser que haya ropa tirada, le digo, toda tuya. Toda. No hay una remera mía. Toda tuya, le guardo todo. No se equivocan, Natalia, porque primero tiene que levantar las tres remeras que dejó tiradas, dejar lo tuyo y ahí pegar el grito. No suelo dejar tiradas. Puede quedar algo, tampoco tanto, pero... Yo lo grito, pateo. Bien, bien. Patada de burro. No, pateo las zapatillas. Guido dice... Zapatillas sí se pueden juntar. Vengo con todos mis seres en mi pizarro, yo lavo la ropa en casa y cuando los chicos de mi mujer me dan los pantalones o los musos dado vuelta, me pongo como loco. Y Mari dice, necesito convivir con Emi Pizarro. Me pasa todo exactamente lo mismo que a ella con mi conviviente barranurio. No la conoce. No, no, no. Falta, bueno, tengo que decirle otra parte, que es que no cocino nunca. Bien. Lavo, lavo, pero no cocino nada, nada. Eso es excelente. Es una batalla ganada. Que cocine bien, tu pareja. Es graca y es edu, claro. Clemente. Ah, es un colazo. La esposa, la novia, la tenía que haber pedido a favor antes de que se cambie. Si no se quiere mover de la cama, bueno, está atenta a los movimientos de Clemente. Gracias, mamá. De Clemente, por contestar. Corina, un beso enorme. Estar atenta a los movimientos. Estar atenta a los movimientos de Clemente. Yo también, ¿no les pasa que de repente hay una prenda que está hace tres años ahí? Sí. Un buzo viejo, ya con polvo. No, no, no. Un pañuelo, algo. No podría pasar, Miguel. Yo tengo un par de prendas ahí que están como... Pero ¿y no pasa que de repente Paloma dice suficiente tiempo? Sí, claro. A otro lado. Lo cambio cuando Palomita me dice... Una cosa es la costumbre o las ganas de tener de determinada manera y otra cosa es la explosión. ¿Viste? Un día te hartás. Decís, me harté, todo es un kilómetro. Empieza como el griterío. Ahí te veo, Emi. Como diciendo, todo este buzo y metés en la misma bolsa muchas cosas. No grito, los voy a sorprender, no grito. Simplemente mi conviviente escucha unos ruidos y soy yo pateando zapatillas hacia... Hay un... Vivimos en un tres ambientes y hay un ambiente, él hace teletrabajo, que es suyo, es su oficina. Ahí se las patea. Ahí va todo. El basurero nuclear. Ahí va todo. Una posible solución que ya tiene unos años pero que vuelve acá en la voz de Michelle Eisenberg dice, habitaciones separadas, muchachos. Pero no tenemos plata, hermano. 38 años. Hace un año cada uno mira lo que quiere, duerme cuando quiere y se junta cuando quiere. Acaba de decir, Emilce, que tenés un tres ambientes y que hay un cuarto que es de él. Él podría dormir en ese cuarto. No, no entra, no entra. O trabaja o duerme, las dos cosas. Aparte, es una vida de mierda. Una cama y una compu. ¿Cómo lo voy a hacer dormir en el mismo lugar que trabaja? ¿Ustedes notaron que en toda pareja el momento en el cual el pico máximo de deseo de descanso de una de las dos partes coincide con el pico máximo de deseo de ordenar de la otra parte? Sí. Puede pasar. Eso como que uno de los dos dice, hay que ordenar. Ah, cerremos con esa reflexión. Hoy limpieza profunda. Claro, hay que ordenar. Y la otra parte está como la concha de la lora. Era el único día. El único día que tengo. Podés creer. Podés creer. Queridos amigos, bienvenidos a Todo Pasa en Vivo. Hasta las cinco de la tarde estaremos. Hashtag te pido Mildis. En un ratito gritaremos. Sí, en bolas y a los gritos gritando las canciones que va a traer Clemente Cancela para disfrutar de una jornada que arranca todo rock y termina con Chori Gávez. Bienvenidos. Todo Pasa. Para empezar las horas en el mar y empiezo a sospechar todo pasa. Para entrar salí a caminar y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo, pasa. Todo, todo, pasa. Da igual si llueve o lloverá y en mis auriculares todo pasa. Al final me pierdo en la ciudad y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo, pasa. Todo, todo, pasa. Hoy comimos gracias a Hierbabuena, restaurante que invita a disfrutar una propuesta muy innovadora muy original vegetales orgánicos harinas limpias sin conservantes artificiales ni aditivos incentivando el consumo sustentable y saludable que en la avenida caseros 454 Santelmo y en Instagram Hierbabuena restaurante. Inhalamos. Como te enlohizaste. Exhalamos. Y sí, me agarraron las las vibras altas y me pongo en posición fetal preparado para el hashtag Te Pido Mildiz. Porque somos un boliche que arranca con rock and roll y termina con cumbia y el inicio es ahora. Te Pido Mildiz todos los viernes aquí en Todo Pasa con un abrazo grande a la banda hacia un recital donde vamos a estar con esa gente a la que queremos. Esa gente que hoy nos mandó un mensaje y nos dijo ya me anoté. Esa gente que esta semana nos dijo ya me vacuné. Esa gente que nos dice en breve me toca a mí. La idea es que la pases bien por un rato, que te sientas bien, que disfrutes. Que en tu cabeza empiece a ver una película que te haga sentir muy pero muy bien. Hoy es casi una historia con cuatro canciones de rock nacional para ir atravesando distintas etapas. Y ahí estás al costado de la ruta en el mejor de los casos porque al final hay una luz y para llegar hasta ahí decidiste hacer dedo y a lo lejos muy a lo lejos divisaste un chip. Con tus amigas y con tus amigos estás en un recital en el escenario están los decadentes con una canción que se llama La Prima Lejana. Andabas siendo dedo por ahí cuando llegaste con el chip que decidiste para nunca me podré imaginar con quién me iba a encontrar una prima lejana. Qué fuerte te pusiste yo no sé qué cumpliste Esas canciones que si no te sabes la letra entera te acordás una frase aunque sea una sola Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato Y de fondo cuando llegue el estribillo tratá de escuchar a la gente en vivo Seba, te imagínate que estás ahí Podemos desnudar Podemos desnudar Somos buenos años Y llevas en la piel Eh, la piel Eres para borrar tu desnudar Se me para el corazón Hay una parte que todos recordamos Siguiendo sola Me llamas con las manos Con el amigo parado Voy volviendo hacia el mar Eh, la piel Eh, la piel Llevas el mar Eh, solo las horas te escapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Mira Y te cambió la cara Está en todas Cómo le cambió la cara Te cambió la cara Te cambió la cara La tarde Te pido Mildiz Hashtag 6861-104-13 En esta arenga de viernes siempre Todos conectados Pajarito en la terraza Y una señal Una señal que te dice Llegó Te Pido Mildiz Comienza de a poquito a redactarse el decreto que se firmará Entre las 16 y las 17 Son que su lugar No me pierdo No me pierdo La piel Llevas el mar Eh, solo las horas te escapan Eh, llegaste con el mar Te abre la esperanza porque ahí estabas al costado de la ruta buscando a alguien que te lleve Viste el jeep Te subiste Te fuiste al agua Te bañaste Y de repente en tu cabeza sentiste que la guitarra te decía que llegaba al rock and roll Y cuando llega al rock and roll te subís a un auto decís Ponte a que es mejor y explota todo Sigue el viaje Sigue el viaje 300.000 personas todas a la vez Qué bárbaro El éxodo de Ricotero y una historia compleja siempre Hoy leí la nota Y ya te voy a agarrar el libro en cualquier momento Pero claro que sí Y este rock and roll es del país Este es el indio en vivo En el tepido milis Y la letra es un mantra Se repite Y se repite Ven a mi casa suburbana Me obsesiona tu prisión Ven a mi casa suburbana Me obsesiona tu prisión 68-61-104-3 Es tuyo Amo el chiflío del indio Es increíble La frenada Si tus caricias Mira que vas a sentir Tomate un rato para imaginarte en medio de un recital A los gritos pasándola bien Te lleva a la marea Hacés fuerza para no caerte Te agarrás de una remera de otra persona Te das un abrazo Te haces amigo Te haces amiga Porque estás ahí En ese lugar donde querés estar Te caes Te levantan Te ayudan Estás bien Te vuelven a empujar Seguimos Claro Ven a mi casa suburbana Me obsesiona tu prisión Ven a mi casa suburbana Me obsesiona tu prisión Los temas que tienen tan poca letra Me encantan Me encantan Dice Diego Te pido milis La previa Chulio Vera Activame el viernes Jumbo Rock'n'Roll Esclemen Para después tirar los pasos Prohibidos Con Cholidave Claro que sí Solo rock'n'Roll Nos encanta Ay mariposa Ponía que va a ser de mí Sin tus caricias Mira que va a ser de mí Ay mariposa Ponía que va a ser de mí Te pido mil Disabrazo grande La banda Twitchera La banda YouTubera Caseta Era 104-3 Para vos El cadete Que está en la calle Ahora Haciéndole un trámite A una persona Que no respeta Ay, ay, ay ¿Qué más? ¿Qué más? Me vas a tirar por acá Me vuelvo loco Ya estamos en la tarde Una tarde hermosa Es viernes Medio que Ya es Fin de semana Un fin de semana divino Fresquito Pero sin lluvia Y un poco de rock Te veo feliz No se suena nada Miren a mí un recital El rock and roll del país Y miren toda la cacona Que juntaron ahí Será que pueden calentarnos El pavito nomás Para gastarlo Verte feliz No es nada Es solo un rock and roll del país Verte feliz No es nada Es solo lo que hacemos por vos Esto es el tepido, Mildis Con una historia Que es la tuya Con el rock and roll Verte feliz No es nada Es solo un rock and roll del país Verte feliz No es nada Es todo lo que hacemos por vos Aprovechemos Que hay un sol hermoso Una tarde increíble Escuchamos rock and roll Saliste del mar No te secaste bien Y de repente Te diste cuenta Que estabas oxidado Y te caíste en la catrena Oxidado Y en la catrena Gastando a cuentas De un muerto Que no va Nunca supimos bailar sin pisarnos los pies Si fuera más fácil maquillar Este otoño nos besos Si quedaran cartas por mentir Tire dos estribos Este póker de ciegos Más carúa Más te extraño Arrodillada en mi boca Nunca juego bien Esta historia Y dice Buen perdedor Vuelvo a mi cucharregando Estas ganas borrachas De volverte a ver No es que no quiera No es que no quiera Lo que no me andas Sobrando es la fe Vuelvo a mi cucharregando Estas ganas borrachas Estas ganas borrachas Estas ganas borrachas De volverte a ver No es que no quiera tocarte Ando volteando Ando volteando No puedo hacer piel No es que no quiera abrazar Dos estribillos El de recién Lloro, lloró Y este Si cantas lloró También vale Tenemos que disfrutes De este Te pido lindis Rock nacional Inhalo Exhalo Relajación Conexión Y música Para gritar Para cantar Un poquito más Nos queda Nuestra milonga Nunca supimos bailar Sin pisarnos los pies A bajar las persianas Se acaba la fiesta Estarías temprano Este te pido lindis Mi revancha Mi revancha Más carua Más te extraño Arrodillada en mi boca Nunca juego bien Esta historia El chico Buen periós Buen periós Vuelvo a mi cuchar Estarías temprano Estarías temprano Estas ganas borrachas De volverte a ver Para vos Que te acordás De ese recitante Los caballeros Que te lo pasaste tan Pero también Que querés repetir Alguna vez se te dio De vuelta Cuando volvieron Y te quedaste con ganas de más Pero ando sin mimos Y que cada vez que llevo un estribillo Cantás Lloró 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 Abrazo Seba Weinreich Está escuchando Y claro Más la aruba Más te extraño Y esta es el subata El IVA hasta siempre y nos queda una una más la última para el que se encontró con la prima lejana que quería rock and roll que sale bien el tipo buen perdedor y que se yo ¿sabes lo que le pasó al boludo? ¿qué le pasó? ¿se enamoró? no tremendo cuando te enamoras y quedas completamente a merced tremendo de los mejores temas de Andrelo es que cada 15 días aparece cada 13 más aparece todo el tiempo si es un genio claro no hay duda y que no te hicimos con él guerra inmobiliaria tremenda y un montón de títulos más siempre 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 vale la pena hablar y charlar con él pero más vale la pena repasar su obra que está ahí al alcance de todo como esta hermosa canción y no tiene que cantar él porque puede cantar la gente tranquilamente de fondo un abrazo grande a mi amigo Gagua también no me hace mal canta Julio Borritti aquí en el estudio también lejos lejos en el centro de la tierra las raíces del amor donde estaba quedará entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo en el fondo del placar del cuarto de habitados eran tiempos dorados un pasado mejor todo el mundo todo el mundo aunque casi me equivoco si te digo poco a poco no me mientas no me digas la verdad lo que quieres no me digas lo que quieres callar no levantes la voz y me pidas perdón aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero un perro ideal que aprendió a nadar y a volver al hogar para poder comer un flacán no me claves no tiene estribillo es todo un estribillo para mi no hace canciones hace estribillos es impresionante le ponemos un poco de canción a este estribillo es un hermoso tú lejos en el centro charlando con él incluso él habló mal de alguna canción de él que fue un éxito y dijo que esta es una de sus obras maestras que más valora que más le gusta esto es imbatible si la melodía esto la gente y así llegamos al final del tepido milis de este viernes un éxito suficiente cargada la batería llené el tanque estoy listo para afrontar un viernes que ya es fin de semana gracias a todo el mundo que envía mensajes que nos escucha y que disfruta de esta canción que se va así no tiene más letra es solo banda y gente que se va así Gracias a todos, muchas gracias 68, 61, 104, 3, ahí estamos, esperándolos Te pido mil bis, bienvenidos a Todo Pasa Muchas gracias a todos y buenas noches, gracias Y arranca la vida Y arranca la vida Y arranca, y arranca, y arranca el avión Todo Pasa Cada tripulante, ahí va a levantar vuelo Con los brazos abiertos Y arranca el avión Vamos a dormir Y arranca el avión Vamos a cenar Y arranca, y arranca, y arranca el avión Todo Pasa ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? Urbana Play App Oficial En iOS y Android Urbana Play 104, 3 Una nueva experiencia En mi familia somos todos distintos Pero tenemos algo en común Todos aprovechamos los beneficios que nos da Galicia Podés pedir un adelanto de sueldo a tasa cero Como hizo mi cuñado Felipe Ahorrar con puntos quiero Como hace mi sobrina Cata O como hizo mi hermana, Maite Que con mucho esfuerzo y ayuda del banco Arrancó una pyme Y todo eso, sin contar el beneficio que tienen de Ser familiar mío Ese sí que es flor de beneficio ¿No? Para la familia de Marcos Y para vos también Galicia Cartera de Consumo y Comercial Más información en BancoGalicia.com A partir de los 40 años Tus articulaciones se empiezan a desgastar Curflex Con colágeno tipo 2 no desnaturalizado Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex Seguí haciendo lo que disfrutás Escuchá su Urbana Play Sonó en vuelta y media Tenemos también el caso de Paul Repipier ¿Francés? No, porque debería serlo No entiendo que tiene que ver con la columna de hoy Estamos hablando de reprimir emociones Estamos hablando de no toques a nadie Paul Repipier Tiene un síndrome Síndrome Ay, no me gusta el síndrome 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 no nos gusta Síndrome Que el tipo cuando lo le causa mucha gracia es llora Ah, bueno Bueno, llora de risa A mí me pasa A Julita le pasa A mí también Pero no lloras de risa Lloras lloran Mucha angustia Llora de tristeza Pero también tiene el contrario ¿Cómo es? Y le agarran unos ataques de risa en velorios Que nada más Eso le pasa a mucha gente también Bueno, hombre Qué lástima que se murió Vuelta y media Lunes a viernes 17 a 20 Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Están en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia La nueva temporada de Handmaid's Tale Llegó a Flow Jump Redoble su apuesta contra Gilead Como una feroz líder rebelde Su búsqueda de justicia y venganza Amenaza con destruir sus relaciones más queridas Y la libertad se volverá cada vez más ruda The Handmaid's Tale Exclusiva de Paramount Plus También disponible en Flow Descarga la app y mírala cuando quieras Flow es para vos Llegó la segunda recompensa El programa de beneficios para clientes de la segunda seguros Descarga la app NetBoss y empezá a disfrutar de imperdibles descuentos y beneficios en productos y experiencias en todo el país La segunda recompensa Porque lo primero Sos vos Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Chau Gracias ¿Por qué será que lo quiero tanto a este cliente? ¿Será porque ama las mismas golosinas que yo? No Mabel Lo querés Porque te paga con Modo Modo Nos hace bien a todos Porque podés cobrar con QR Con la terminal de pagos que ya tenés Y sin pagar comisiones adicionales Conoce más en modo.com.ar Modo, conectá tu dinero Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó Para garantizar tus derechos Y para estar donde más hace falta Estamos reforzando nuestra atención en oficinas Y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos Vamos a seguir trabajando Para estar cada día más cerca tuyo ANSES te acompaña Siempre Reconstrucción Argentina ANSES Argentina Presidencia Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar Invertí en super fondos Y defendé tus ahorros Entrás con solo 100 pesos Y los gestionas desde online banking o la app Conocé más en santander.com.ar barra inversiones Santander Queremos ayudarte Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. No responden en exceso de desintegración accionaria Arroba Urbana Play FM Seguinos en Instagram y Twitter Una nueva experiencia Todo pasa Porque algo queda No sé Todo pasa Son momentos en la vida ¿Qué es lo que ustedes no quieren valorizar? Allá ustedes Todo pasa Todo pasa Con mi novia no convivimos Tengo la ventaja Que le gusta mucho el olor de mi garrafeo De mi flatulencia Garrafa quedó Así que me dice Simplemente que le da placer Así que cuando estoy en esa situación Aprovecho y nos reímos y la pasamos bien Excelente Y ella también Natural Está acordado Para todos los gustos Hay gente que se calienta con los pies Hay gente que se calienta con la flatulencia No es común Pero no debe ser el único Pero recuerdo Juan Esclerno contó una historia de amor Juan Esclerno es otro No recuerdo quiénes eran Pero que a él le gustaban mucho las flatulencias de ella Mira que bueno Che Sí Alguna vez habló de diversos gustos Perversiones incluso Y de masa y de todo Sí No vamos a juzgar Porque cada uno tiene su mambito Exactamente Hola Hola genios Y lo peor que te puede pasar Es que Yo dejo una toalla húmeda Después de que me bañé Y me arrecagan a pedo Ahora ella Si deja la toalla húmeda Y vos le decís algo Sí, deja eso ahí Y ya lo saco No puede ser Que sea parejo para todos Toalla húmeda es un ítem Un fuerte abrazo Fuerte Pero aparte Pide igualdad Están escatimando información No es en cualquier lado La dejan en la cama No, no Cama Sillón Piso de baño Es sinónimo de Es sinónimo de Se va a lavar Es sinónimo de Ya está No admite un secado Porque viste que voy a decir La toalla estaba limpia La vuelvo a secar ¿Cuántos secados admite? No sé Bueno Pero cuando está Puede durar bastante No sé cuando Un par Yo Es difícil que yo diga Listo, está para lavar En general la vuelvo a colgar ¿Con qué se seca el piso del baño? ¿Cuánto oxígeno? ¿El piso del baño no se moja? ¿El piso del baño con la toalla mojada? Digo Cuando uno sale de baño Decí lo que quieras decir vos Cuando uno sale de baño No se moja el piso del baño Un poquito Pero me paro arriba de una alfombrita Yo también Alfombrita Es más Antes de entrar a la ducha Meto la alfombrita al lado Porque no quiero pisar descalzo Algunos la secan con el mismo toallón Que con el que se secan Y después te pasas No, pero a lavarse Es eso Claro, claro Una vez que ya está listo para lavar Un abrazo grande a Pablo a lavarse Podría ser Exactamente Lo recuerden Sí, está perfecto Un saludo Buena hora ¿Cuándo hay gente de Urbana? Sí, a mí me pasa la de la garrafa Soy yo el que garrafea Son todos garraferos Y se hace el dormido Pero la que me hace Mi novia es que Está dos horas en el baño Cuando nos vamos a dormir Se pone crema Yo quiero mear Quiero ir La última meada Antes de ir a dormir Y no puedo Porque está gente de crema Que esto Que lo otro Y son 40 minutos Que yo me estoy mirando Sentado en la cama Esperando para entrar No entiendo Arrodillado en la cama No entiendo que arme Una barricada en el baño Mientras se pone crema ¿Qué es lo que no puede ver? Mientras se pone crema Puedo entrar y me voy a hacer un piso Sí, pero quizá le da vergüenza Claro No es un piso de dos minutos A veces yo entro No miro, no miro Voy derecho Hago piso y salgo A veces no es vergüenza Es un momento De intimidad Y de relax Vergüenza es robar Es interesante Malas palabras Son las malas palabras Cargo tráfico Hambre, desocupación Mentira No queremos este país Sí, no Claramente Nosotros nos acostamos a dormir Apagamos la luz Nos acostamos Y ahí me acuerdo de la puerta Entonces le pregunto a Pablo Mi marido ¿La puerta está cerrada? Y me dice Sí Pero con llave no Entonces no estaba cerrada Y él me dice Si está cerrada Está cerrada Listo Entonces ahí empiezo a pensar Y pasan unos 10, 15 minutos Y me levanto Está cerrada con llave Hay que abrir una puerta cerrada Y no, obviamente Que no está con llave Obviamente Para algo está la llave Pero va Pero aparte Escucha a mi amiga No, pregunté Andá y fijate Y si te acordaste Andá Y hacé Claro, por eso Porque aparte A ella le molesta Que la puerta no esté cerrada con llave Y quiere que lo haga él Hay que deconstruir esas cosas Algo que te molesta a vos Pero querés que el otro lo resuelva Es como Es terrible ¿Por qué será? ¿Cuál es el límite de pedir cosas? Pienso, por ejemplo Te acostaste Te olvidaste de ponerte La placa de descanso Sí, la vas a buscar La tiene que traer el otro Se la pedí Bueno, es Exacto Es algo que vos necesitas Pero que querés que el otro haga Yo a mí No tengo problema en hacer favor Pero no me gusta tampoco el aprovechamiento La toalla mojada Sí, te traigo La toalla mojada Te saca una venita acá en la frente Toda de mí Pero después cuando querés Lo otro lo pedís Lo pide sin problema Igual siempre tengo que agregar Algo Y me dice No, yo me acosté Y después me levanto Con dolor de cabeza Y la paso mal Y me dice Ah, lo amenaza Estorción Yo diría estorsión Es la palabra Estorción es otra cosa Es un chihuahua Ya que mañana voy a estar De bastante mal humor Si no tengo la placa Mañana me agarra El día de limpieza profunda Tremenda amenaza Andá avisándole a Edu Pobre Yo sabe Y si vos le dejás Una toalla mojada En la cama ¿Qué pasa? No pasa nunca eso Matías Pero si pasara ¿Qué crees que haría? La saca Se enoja Terreta No, se ríe Y solamente me viene A buscar al libro Y me dice Vení que te quiero contar algo Y me lleva hasta el cuarto Y me muestra Mirá Le digo No sé qué pasó Un error Negar Que puede cometer cualquiera Hola Chicos, buenas tardes La verdad que la paso Súper bien Cada vez que los escucho Alegran mucho la tarde Y Matías Estamos en el mismo equipo En mi casa La convivencia En ese momento Pasa lo mismo Hay cinco remeras De ella Una mía Cuatro pantalones De ella Dos míos Tres pares de media de ella Uno mío Y siempre es así Me gana por afano Que ella se prueba Más ropa por ahí Más ida y vuelta No sé Yo voy, agarro y listo No revuelvo tanto placar Se guarda todo, Matías Sí, yo guardo todo Yo me arreglo con nueva remera No tengo problema No estoy así bien No ¿Qué querés? Lo primero que te queda Hablando de gases Me acuerdo lo lindo Que era ir a un boliche Y con el ruido Y los olores Que se yo Poder pedarrearse Libramente Incluso hablando La banda tuichera La banda garrafera La banda garrafera Hoy atento en los chorigaves Pero hoy largan todos Música fuerte Gente bailando Impunidad Pero me hizo acordar El pedo de boliche El pedo de boliche El olor No, es una impunidad total Pero viste que en un momento Estás bailando Y de repente se te dice Acá alguien Sí, pero en general Es el que lo dijo Porque te sigue El pedo te sigue Vos a veces creés que no Pero te sigue Vos te moves un poquito Y vas atrás Sí, sí Pero tenés el cadáver de Gardela Al lado No, es una cosa Que comiste Hablando del boliche Y el volumen alto Para esquivar esos sonidos A muchos les pasa Cuando usan auriculares Con un sonido muy alto ¿Cómo? Perdón Que escuchan música Con el volumen muy alto De los auriculares Y se olvidan Que están como abstraídos Claro Entonces los pedos Es como No se da cuenta uno Claro No se escucha Ni su propio gas No los está escuchando Sucio gas Un tema sobre los ratones Sí, exactamente Por favor Con eso cerramos Opa Sí, era de Clash Heart of Gas Heart of Corazón de gas Heart of Clash De Blondie En versión Miley Cyrus A quien todo pasa Atentos hoy amigos Recién empieza esto Por suerte todavía Nos queda Un buen rato De este viaje Hasta las 5 de la tarde Once I loved And it was a gas It soon turned out I had a heart of glass It soon turned out It seemed like the real thing All in your mind Much of it's just Let's go behind Once I loved And it was divine I soon found out I soon found out I was losing my mind It seemed like the real thing But I was so blind Much of it's just Love's gone behind In between What I find is pleasing And I'm feeling fine Love is so confusing There's no peace of mind If I fear I'm losing you It's just No good You tease it like you do Once I loved And it was a gas It soon turned out I had a heart of glass It seemed like the real thing All in your mind Much of it's just Love's gone behind Lost inside Adorable illusion And I cannot hide I'm the one you're using Please don't push me aside We could have made it cruisin' Yeah Na 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 ¡Nanana! Nanana, 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 nanana Na, na, nanana, nanana Ya, ridin' high I've lost your bluish light ¡Woo! 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 Conocés todo lo que más OZDE tiene para vos. Una aplicación móvil con más de mil beneficios que cuidan tu salud integral. La podés descargar en tu celular y descubrir descuentos que te ayudan a conectar con lo que realmente te hace bien. Alimentos saludables, actividad física, guías de meditación, cursos y carreras, productos de prevención y muchas cosas más. OZDE, más de 140.000 socios de todo el país ya la tienen porque saben que disfrutar también es salud. Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mira la programación de la radio en KZO, canal 30 de Flow. Urbana Play, 104.3. Una nueva experiencia. El mundo de Mateo llegó a Flow. Un caso de brutalidad policíaca. Una muerte injustificada y un vínculo escandaloso entre las drogas y el colegio del pueblo. La verdad y los misterios detrás de las familias aumenta. Y al parecer, todos tienen algo que ocultar. El mundo de Mateo. La nueva temporada ya está disponible. Descárgate la app y mírala cuando quieras. Flow es para vos. Los jueves, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los esports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. En Pedidos Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos. De pedirla con hambre aunque las papas quemen. Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro. Pedidos Ya. Delibre oficial de la selección argentina. Ah, y a pedidos de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas. Ver términos y condiciones en www.pedidosya.com.ar barra blog para promociones. Llegó la segunda recompensa. El programa de beneficios para clientes de la segunda seguros. Descargá la app NetBoss y empezá a disfrutar de imperdibles descuentos y beneficios en productos y experiencias en todo el país. La segunda recompensa. Porque lo primero, sos vos. Tu parintendencia de seguros de la nación. Órgano de control 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317. La crema curativa Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Doctor Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Beat es la app que te lleva a donde quieras ir de la manera más fácil y con las mejores tarifas. ¿Salís a tomar algo? Beat. ¿Vas a entrenar? Beat. ¿Te encontrás con amigos? Beat. Dejá de pensar cuánto vas a gastar y empezá a pensar a dónde vas a ir. Bájate la app y movete con las mejores tarifas. Beat. ¿A dónde vamos? Tener aptitud es entrar a la app Superbiel solo con tu cara. Sin claves. Sí, tu cara. Esa que ahora está sorprendida de lo fácil que es ingresar a la app Superbiel con reconocimiento facial. Descarga la nueva app Superbiel con reconocimiento facial. Tienes app Superbiel. Tienes aptitud. Cartera Consumo. Banco Superbiel S.A. Quit. 3350-000-5179. Bartolomé-Mitre 434. Cava. Conoce más en superviel.com.ar. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. Ladies and gentlemen. Somos. Urbanapleyfm.com. Una nueva experiencia. Todo pasa menos mi amor por ustedes. Hola, Matías. Hola. Todo pasa. Uy, cómo los extrañaba. Menos mi amor. Una alegría inmensa. Todo pasa. Bienvenido. Vamos toditos. Hola, chicos. Vamos. Soy gana, papá. Todo pasa. Me vuelvo loco. Menos mi amor. Todo pasa. Me arranque ya. Ya. Me llaman. Me llaman. También. Me llaman. Esfalt. Me llaman. ¡Gracias por ver el video! 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 Y el modo de vida que elegimos también, el modelo agroindustrial, desde la revolución industrial hasta acá, hemos ido empeorando y empeorando las condiciones del planeta. Y todo repercute sobre nosotros, aunque pase lejos, porque también muchas veces siempre nos acostumbramos a la Antártida, no pasa nada. Sí, o como todo lo malo pasaba en África, históricamente. Es como no pasa nada, bueno, hoy tenés una pandemia y estas cosas van a repercutir sobre nosotros, claramente. Sí, así que, bueno, atención y vale la pena ese documental. Y hablando de temperatura, el clima, claro. Hay 13 grados 9, dice el servicio meteorológico, en la tele van a ver un 11.8, pero acá me dice 13 grados 9, fin de semana va a estar lindo, un poco fresco mañana a la mañana, el domingo menos fresco, apenas nublado, pero un buen fin de semana sin lluvias, entre 4 y 16 grados la temperatura para todo el fin de semana, la actual, 13 grados 9. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Tres frecuencias semanales a Europa, nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides. 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 ¡Gracias! 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 En HBO Max tenemos una noticia épica para darte Tan épica como nuestro contenido Si te suscribís durante el mes de julio Podés tener 50% de descuento ¿Perdón? ¿50%? ¿Leí bien? Y el descuento estará vigente Mientras mantengas tu suscripción mensual No, en serio se pasaron Llegó HBO Max Entretenimiento al máximo Oferta válida solo en hbomax.com hasta el 31 de julio Términos y condiciones en hbomax.com En Pedido Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos De pedirla con hambre aunque las papas quemen Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro Pedido Ya, delibre oficial de la selección argentina Ah, y a pedido de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com.ar Barra blog, barra promociones Literal, presenta Cuando sea grande Su nuevo disco, Endebles Cuando sea grande Disponible en todas las plataformas digitales Seguí a Literal en arroba literal guión bajo rock Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar Invertí en superfondos y defendé tus ahorros Entrás con solo 100 pesos Y los gestionas desde online banking o la app Conocé más en santander.com.ar barra inversiones Santander, queremos ayudarte Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander RioSA Los accionistas de Banco Santander RioSA no responden en exceso de desintegración accionaria En todas las redes Arroba Urbana Play FM Interactuas y compartes Somos Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Todo pasa De 13 a 17 Todo pasa Matías Clemente Emilce Y Juan Todo pasa Queda la radio Queda la radio Queda la radio Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué cazos sirven los fósforos usados? Tiene una explicación. ¿Viste que hay gente que lo doble? Lo doble y lo vuelve a poner ahí. No quiero tu azúcar. ¿Por qué haces eso? Una cosa inexplicable. No puede ser. Inexplicable. He usado, sí, con faltante de fósforos. Ah, uno quemado. Uno usado. Claro, claro. Bueno, esa es la respuesta. Porque no había más. No había más y bueno, me quedaba uno. Prendí la hornalla y con los usados fui prendiendo las otras. Tenés 222. ¿Fósforos? Sí. Un día se acaban. Sí, te vas a comprar dos cajitas. Hay que reciclar. Tenés 70 años de vida, 80 años de vida. Un día termina. Comprá dos cajas. El encendedor eléctrico. Hay que comprar dos cajas. Cuando se te acaba la primera, compras otra. Cuando tenés la emergencia, no va. ¿Cómo no te compraste? Estás ahí, no te quedan fósforos, no compraste, no lo tenés. El truco es, te compras dos cajas una vez. Cuando se te acaba la primera, te compras una. Impunes. Es muy buena. Viste que inteligente que soy. Qué previsor. Tremendo. Tremendo. No, igual estamos discutiendo el que los guarda adentro. Juan, te tenés que explicar por qué los guardas adentro. ¿Por qué? Porque no los tirás a la basura. Tengo respuesta. En realidad, algunos los guarda adentro y otros tengo como una especie de balconcito al lado del horno. Lo apoyás. Y los apoyas. ¿Y el tacho? Está atrás mío. ¿Y? Y a veces hay que agachar. Te parece demasiado poco, es como un fósforo. Me parece que hay. A veces hay que agacharse. Me parece que hay una altura perfecta. ¿No tiene piecito, pisás y se levanta una tapa? Sí, pero a veces viste que la tapa esa es vaga. Es como el ojito de Tom Bjork. Se levanta cada vez menos. Cada vez menos. Viste, como que no quiere. No, y aparte le pusiste una bolsa de supermercado que la mitad corta. Corta en la mitad que... Y aparte hay muchas cosas que ven afuera. Pisá con fuerza y el tacho se te vive para adelante. O se desarma. Sí. Pocas cosas, perdón, me dan tanto asco de esa bolsita por la mitad que el que tira yerba y le va a pifiar la mayoría de las veces. La yerba es un ramón. Yo tomo mate y lo peor del mate es eso. Mi mayor problema de convivencia con Pía, le voy a dar con nombre, no lo voy a mencionar el apellido, es que cuando limpia el mate, lo limpia en el tacho, lógicamente. Voy a hacer un mate. Pero a veces queda yerba en el mate y cuando lo vas a enjuagar a la bacha, ese resto de yerba, ¿dónde va a ir? Va a desaparecer, va a quedar en la bacha. Uf. No, bueno. Y se va a empezar a acumular. Hay que ser cuidadoso. La yerba en la bacha. La yerba en la bacha puede tapar una cañería entera. Ahora, en cuestiones asquerosas que uno puede ver en la playa, ¿qué es peor? Pucho apagado o yerba en la arena. Increíble que tienen yerba en la arena. Yerba en la arena. Tira la yerba en la arena. Yo estoy mirando y digo, no lo puedo creer. Estoy seguro que la colilla tarda mucho más. Que la colilla tarda mucho más en... Millones de litros de agua. Que la yerba. La yerba es orgánica, pero igual. Hay mucha gente muy roñosa. Me acuerdo en Mendoza meterme en un lugar 100% agreste buscando un arroyo y en medio un pañal. Siempre. ¿Por qué la gente así? El pañal. Todo el mundo puede pasar en otros lugares, pero pasa mucho. Arroyo de montaña divino, naturaleza agreste. Bueno. Una lata. Vivo a una cuadra del Seamse. Y cuando vas caminando decís, un pañal, una lata de pintura, una toallita higiénica en la calle. Es como llegar a esos basurales a cielo abierto que todos hemos visto en diferentes lugares que ya a dos cuadras empiezan a ver cositas. En los paquetitos. Te empieza a indicar. Es como... Te vas acercando, ¿viste? Es como el ratón Mickey a dos cuadras de Disney que ya está esperando a Tevi. Y después cuando está cerca, una montaña. Hay una montaña. Pájaros alrededor. Sí. Ahora, ¿viste? ¿No son palomas? No sé qué son. ¿No son gorriones? No, es una... Pájaros arriba. Parece que... Nací ahí. Ahí sí. Nací de un sallé de leche y un pañal. Evolucionó ahí. Dios mío. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gente, ¿qué pasa cuando desconocen el haber usado una remera? Que te dicen, amor, préstame una remera. Págame, ¿prestás una remera para dormir o un buzo? Y después la dejan tirado por ahí y desconocen el desorden que hacen. No, es del que la usó. No, confieso que pido ropa prestada para dormir. Está bueno eso. Sí, al señor. Sí, a mí me piden. A mí me piden, a mí me piden. A mí me gusta que me pidan. ¿Ah, sí, les gusta? Un calzón suavecito, ponéle la remera más suave que tengas, me piden a veces. Calzón suavecito, no. Sobre todo cuando estoy enfermo. Alguna vez. Yo doné buzos, doné buzos, doné shopping, esas cosas. Está bien, que le quede grande. He donado. Está bueno, no sé en tu caso, Clemen, con todo respeto. No, no, queda grande, queda grande. Con todo respeto. Sí, queda grande, queda grande. ¿Qué fue esto? Yo cerro por acá. Con bacha y remera de él, es una linda escena. Es linda, es una buena escena. Es una linda escena cotidiana. Es una buena escena. Una vez vi un restaurante, era un meme, era de otro país, porque ya que estamos abriendo la puerta a todos los conflictos, estaba el menú y estaba el plato que vos querías pedir y decía, por 50 centavos de dólar más, decía, el menú, ella no tiene hambre y te agrandaban un poquito la ración. Ubicás la de, no voy a comer nada. ¿Estás segura que no vas a comer? No voy a comer nada. Pero mira que yo mi plato lo quiero comer entero. No voy a tener, te llegas tu plato y te comes la mitad. Sí, no, es increíble. No es increíble. No puede ser. No logro entenderlo. Quiero agradecer al universo del control remoto que ayer mandó, mochilas, porta, control remoto y demás, pero una carta sobre todo de puño y letra, ofreciendo sus sucursales para cualquier movida, para lo que hagamos y demás. Muy buena onda. Una transmisión desde la casa del control remoto. Un gran abrazo. Les tocó todo. No, no, de otras cuestiones. Hay que hacer un juego, hay que hacer un juego. ¿Quién apagó la tele? Matías me entiende, ¿me entiendes? Es espectacular. ¿No has hecho nunca con un control remoto? Caranchar, intervenir en alguna sala de espera, en algún lugar, es muy buena esa. Quiero jugar. Cambiar de canal, es excelente. Para que está bueno. Mirá, tengo el juego. Un bowl lleno de controles y uno solo responde a la frecuencia de la tele. Se van a matar. Aparte, en la desesperación rompes un control remoto. Es la nueva llave de Feliz Domingo. Excelente, excelente. Cambiar de canal ahora. Hola. ¡Epa! Los estroques. Y se viene una nueva pestaña en un ratito nada más de la mano de Juan. Juan Ferrari, todavía no llegó Maya de Bowings. Está el espíritu de El Uno también, porque los Chorigaves hoy a las 4 de la tarde es una cita imperdible. Pero antes, ja, ja, ja. Mirá cómo me río. Sunday. J وت jишь una nueva pestaña en un ratito Syl darfée peut In many players, still invest the good things Someday, someday ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal